hola muy buenos días amigos cómo estamos miren nomás aquí después de 49 años andamos todavía juntos aquí cerquita en la corte niños allá atrás está una pareja o estaba que viene a casarse esta es la corte civil es la corte civil nosotros andamos en otras vueltecitas pero aquí estamos no venimos al divorcio niños después de 49 años todavía seguimos de necios esperando y confiando en dios pues que vengan de pedir unos 20 años más mínimo que queremos gracias a dios porque que dios nos ha permitido llegar hasta esta edad juntos y para mí lo más grande que me ha pasado en la vida nuestro matrimonio nuestros hijos nuestros nietos y les contamos que ya pronto nos vamos para cibar señores estamos contando los días estamos contando los días ya el corazón me palpita de alegría y de aflicción también porque dejo mis hijos mis nietos pero este año pues hemos viajado ya con esta va a ser tercera vez y le pedimos a dios que nos siga dando vida que nos siga dando fuerza para nosotros poder seguir viajando primero dios siempre vamos a estar los acompañando allá por todo el salvador pensamos viajar a muchos lugarcitos a conocer y a disfrutar ya que dios nos está permitiendo y nos está dando vida bueno señores les cuento que el propósito de este viaje que vamos a ser salvador es para entregar los juguetes de los niños entonces este primero dios este todo nos salga perfecto y los invitamos a ustedes por si ustedes también quieren por ser parte 7 partícipes de este evento pueden mandar mensuales pueden mandar sus donaciones al canal yo manden un mensaje y yo les daré mi teléfono para que allí pueden enviar la ayuda por ser y todo se se hará transparentemente para que todos ustedes puedan ver si pues nosotros trabajamos y luchamos también por juntar unos centavitos y colaborar con el canal para que los niños en la verán qué bonito se siente ver esos niños cuando llegan a recoger sus juguetillos y aquella sonrisa aquella felicidad pues y pues prácticamente también queremos dar en pueblitos donde a veces también no tienen la posibilidad de comprar un juguetillo de 4 o 5 dólares pero nosotros se los vamos a llevar primero dios dios nos permita andar por allá sólo acordémonos mis queridos amigos acordémonos de que muchos de nosotros no tuvimos un juguetito para jugar cuando estábamos pequeños porque en el caso mío pues vivíamos en extrema pobreza y este pero ahora que se puede ayudemos a nuestros niños y no yo también yo me creí con mi abuela y este y ella me hacía pimpa de trapo de tela pero yo no era feliz con esas pimpas que ella le decía y pero siempre deseaba una muñequita con un pelito rubio o negro que tuviera pelo y que cerrar a los ojos pero pues hoy que dios me permite a mí por poder compartir esa ayuda pues la vamos a hacer ya saben ustedes él siempre vive sembrando sus plantitas yo ayudándole a venderlas y ahí vamos juntando el dinerito gente así que confiando en dios por allá vamos a andar bueno pues mi gente nos despedimos de este corto blogcito hasta pronto señores nos vemos pronto que dios los bendiga suscríbase al canal comparta no se le olvide de le like y la campanita también para que siempre le avise se despide de ustedes hermano ortiga la uvita